Noticias 1, en la Cámara de Representantes, porque se ha aprobado ya en cuarto debate, un proyecto de ley que regula los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, en lo cual había cegos vacíos en la norma, porque solamente estaban establecidos para los cigarrillos confesionales, mientras que los electrónicos no tenían ninguna regulación. Sí, es que había un vacío enorme, es que ni siquiera estaba regulado el límite de edad, es decir, le podrían estar vendiendo vapeadores a los menores de edad. Ya con esta ley, eso no va más. El etiquetado no tenía que tener información clara, ya con esta ley tiene que tener información clara. Y así, una serie de regulaciones que hoy existen para hacer las cifras, para los cigarrillos, y que estamos diciendo también para los vapeadores, son necesarias. Esta y otro proyecto de ley que tiene que ver con que tengan impuestos los vapeadores, así como pagan impuestos los cigarrillos, que pagan impuestos los vapeadores, que hoy no pagan ningún impuesto en el país. ¿Cómo se puede entender, representante, que digamos las tabacaleras hayan dejado de promocionar su cigarrillo convencional y le estuvieran apuntando a que los vapeadores eran como su nuevo mercado? Bueno, precisamente porque había ese vacío de regulación. Muchas veces la industria tabacalera, hay que decir, el 90% de la industria que hoy vende vapeadores, es la misma, son las mismas empresas que venden cigarrillos. Y lo que encontraron fue, primero, un vacío en la regulación, pero además, la posibilidad de llegarle a un público muy joven, que como estos vapeadores tienen los sabores a fresa, a sandía y demás, creyeron que eso era lo mismo que un chicle, que eso era lo mismo que un dulce. Y resulta que no, se ha demostrado que también tiene aplicaciones para los públicos. Representante, muchísimas gracias. Esta es la información que podemos reportar aquí desde la Cámara de Representantes. Gustavo Monge, Noticias 1, La Red Independiente.